Cobra el chileno Sánchez y el que convierte es Gustavo Barros Esquieloto después de 10 meses. No podía Quintero, pasa el ataque Caña, mirálo a Palermo, llega gol de boca, che. Aquí está para meterle al Melchizo, gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol de boca! ¡Y fue nomás, gol de boca! ¡La hizo toda, toda caña! ¡La empujó el Messi, Gustavo Barros Esquieloto! ¡Canta el Rosario Boca! ¡Está ganando a Rosario Central! ¡Roman! ¡Lucha Juan Carlos Urbano, sigue Román! ¡El Gusti! ¡Golazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Ah con Pulíto Marsant! ¡Allí va Marsant! ¡H A! ¡Lucha Luis! ¡H a! Fin de la marca de Musa que se quedó a la mitad de la cancha. ¡Aquí está! El Gusti, es ese Gusti. ¿Se viene el Gusti? ¡Es gol de Boca! ¡Va a ser el Gusti, el Gusti, el Gusti, el Gusti, el Gusti hurts! ¡Gooooooooooool! a ver qué pasa con ese cabezazo para el segundo palo con el segundo palo 2 a 0 en córdova la cuenta regresiva va a gustavo 3-2-1 Gustavo ¡Gol! Deboca Gustavo Barros Cuando bien rozada La paglia le cuesta salir de unión En este segmento del primer tiempo El Messi que la cambia, el Toni que la baja Pégale Toni de una vez ¡Maríjol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deboca! ¡Gol! ¡Errol! Que la pierde con el Gusti Allí va el Gusti Viene para Martín Martín va a hacer el gol Ahora Martín el rebote ¡Gol! ¡Gol! Su hermano bendito por la derecha Lo tiene a Palermo por la izquierda Llega a Pereda Varias opciones Pégale al arco loco ¡Ay Palermo! ¡Gol! 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 ¡Gol deboca! ...y el encuentro se ponía Unas ciencias hasta que llega el gran pase de Gustavo Barros es que el otro para que Aparezca el chilo delgado Que había ingresado Como decíamos en el segundo tiempo En lugar de Arce Define muy bien Sin embargo le cae a Bataglia Me gusta el segundo tiempo en el arranque Va para Guillermo No va a bajar Y va a meter el centro Pasadito ¡Bavarico! ¡Arce para el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol deboca! ¡Otra vez! Arce para Gustavo Gustavo la pone adentro para Cristian Jiménez Se canchó a Cristian Jiménez Tiene el empate Cristian Jiménez Si le dejan pegar Cristian Jiménez ¡Gol! ¡Gol! Le llega a Fagiani Le llega a Fagiani El rifle Pandolfi para meter otro centro La reclama Gustavo El centro del rifle Bien pasado para Medina Llega Gustavo La vuelve al medio Antonio Barijo ¡Gol! 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 ¡Gol deboca! Antonio Barijo El golpe costumbre del Todi Puso de primera para el cielo del lado, no podía poner, pero llega al Lobo para cruzar, le va a ganar el cielo. Ganó el cielo, me parece que nos llegó el de boca acá. El cielo está a Palermo, está Riquelme. ¡Palermo! ¡Gol! 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 Te dije que nací de boca, sí, Martín, sí